Perú 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 Llevo semanas viendo el desenvolvimiento de cada una de las candidatas Cada una con el sueño de gritar Perú frente al mundo ¿Están seguras que tienen lo necesario para hacer mis Perú? El siguiente reto es tener una entrevista cara a cara, sin filtros, conmigo Perú Perú Prepárense chicas que estamos buscando a la próxima reina del Perú ¿Estás segura que eres tú? Hola, ¿qué tal? Soy Anik Maceta y voy a comenzar las entrevistas sin filtro Con todas las candidatas del Miss Perú 2022 Y la primera en pasar la entrevista es May Asma Hola May, bienvenida Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, contenta una vez más poderte tener de aquí al frente y obviamente viviendo esta dichosa experiencia con todo el amor del mundo Es tu tercera vez participando, ¿qué se siente? Sí La verdad es que siento que cada año es un proceso evolutivo y yo siento que esto es un año nuevo de aprendizaje Y como siempre digo, el perder me hace el derecho de seguir aprendiendo Muy bien Tengo algunas preguntas preparadas para ti y para todas las chicas que pasen las entrevistas La primera es, ¿tienes alguna causa social que te gustaría trabajar durante tu reinado? Sí, sobre la inserción escolar y el embarazo de adolescentes Ese es un tema que me ha tocado mucho el corazón Porque siento que la educación es algo fundamental para el crecimiento No solamente de una sociedad, sino del mundo entero Y ver que estos niños simplemente por querer ayudar a sus papás Por querer tener una vida más fácil Optan por lo más fácil, ¿no? Que es dejar de estudiar Pero quiero llevar mi voz a que ellos puedan saber de que Se están privando de un derecho fundamental para su crecimiento Claro, muy importante Me gusta la causa ¿Cuál es tu plan de trabajo? Si tuvieras la corona Bueno, primero me regreso a Paita A luchar por esos niños Son aproximadamente 5 colegios Cada uno tiene entre 50 a 40 alumnos Y dentro de ellos, empezaría con ellos Son 5 colegios, estos 50 multiplicados por 10 aulas Es ahí mi fuente de inspiración Y luego, trabajar de la mano con los gobiernos Con las empresas Y de la mano también de profesionales Son los que haríamos nuestras charlas motivacionales No solamente empezando desde Paita Sino recorrer cada departamento de Nipero ¿En qué focarías esas charlas motivacionales? En el empoderamiento, en la seguridad Y en la importancia de la educación Muy bien ¿Cuáles son los miedos y retos que has superado? Tú sabes que para ser una reina de belleza Nosotras tenemos que quitarnos esa máscara Y mostrarnos lo más vulnerable posible Y no es fácil No es fácil para nada El tener que soportar críticas El tener que aguantar a veces bullying Muy fuerte, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos o retos? Sin duda, todos tenemos miedos Pero yo estoy segura que estos miedos Son los que nos hacen salir adelante Cuando tú piensas en la capacidad que tú tienes En la fortaleza que tienes Puedes hacer de un lado ese miedo Y convertirlo en tu fortaleza Entonces pienso que Los miedos que he superado Es en base a mi seguridad Y siento que ahora que tengo esta capacidad De poder hablar sin vergüenza De poder mirar a los ojos Y poder decir lo que yo expreso Lo que siente mi corazón Ese es el mayor reto que he asumido Y que lo estoy disfrutando ahora más que nunca ¿Cuál es la diferencia entre la MEI Que compitió hace 3 años Y la de ahora? Sin duda alguna, mucha diferencia Mucha Ahora estoy más enfocada Estoy... Siento que tengo esta capacidad De deslumbrar mucha potencialidad De querer ayudar a la gente Y todo se resume en la seguridad en mi misma Perfecto ¿Por qué quieres ser Miss Perú? Porque muy aparte de De sentirlo aquí en mi corazón Siempre digo que yo soy una reina sin corona Muy aparte de mi crecimiento personal Profesional Quiero usar esta plataforma Para poder luchar contra la inserción escolar Porque quiero utilizar esto Para llegar a más personas A más empresas Y sobre todo Trabajar de la mano para un mundo mejor ¿Cuáles son las metas más grandes en tu vida? Las metas más grandes Me gustaría tener una ONG Me gustaría ser una coach motivacional En donde mi palabra, mi voz Sea escuchada No solamente aquí, sino en todo el mundo Y obviamente es contarles mi historia de vida Contarles mi experiencia Y decirles que si yo puedo Ellos también pueden Veo que eres coach ontológico Me gustaría saber un poco ¿Cómo es? Sí, estoy estudiando para certificarme como coach ontológico La ontología es una ciencia que estudia el ser humano El comportamiento del ser humano Y tiene la finalidad de vivir una vida en coherencia Una vida en coherencia que significa Que tú tienes que ser coherente entre lo que piensas Entre lo que sientes Y finalmente en cómo actúas Entonces pienso que en base a todo lo que vivimos Estas son nuestras palabras que siempre van a influenciar en nuestros actos Y todo esto si tú no tienes una coherencia entre estos Como que no te vas a sentir plenamente contigo misma Y ni con la sociedad Si no llegas a ganar ¿Qué harías? Oh bueno De hecho que voy a seguir luchando Para tener mi ONG Voy a seguir utilizando mis redes sociales Para crear contenido motivacional Actualmente estoy trabajando con Miss Life Entonces estoy invitando a gente profesional Y hacemos charlas motivacionales La semana pasada estuve con la Miss Mati Coach Y hablamos sobre por qué es importante Cómo tú te sientes Cómo vestirte influye siempre en tu forma de sentir ¿No? Es algo que a mí me encanta Muy bien ¡Listo! Eso fue toda la entrevista ¡Ay! Es súper rápido ¡No, yo quiero más! Es más que nada para conocerlas un poco Para que también nuestros televidentes O las personas que nos siguen en el canal de YouTube Puedan conocer un poco más a profundidad Las causas que las motivan Sus pasiones Cuáles son sus metas Porque cada uno de ustedes tiene mucho que aportar Y más allá del concurso es su esencia Y es todo lo que vienen trabajando para crear un cambio en nuestro país Así es Y eso es por la cual yo me siento muy orgullosa de ser parte del Miss Perú De tener, obviamente, personas como tú, como Jessica Que influyen en cada una de nuestras vidas Para seguir creciendo, para seguir siendo una fuente de inspiración para las demás personas Así como tú me inspiras a mí, yo puedo inspirar a miles de niñas más también Siempre, nunca olvides eso ¡Listo! Eso fue todo, ves que no pasó nada ¿Qué les pareció la entrevista? Déjenme sus opiniones en los comentarios acá abajito que las estaré leyendo Ahora todo queda en manos del jurado calificador Que tendrá la oportunidad de evaluarlas y escoger quién será nuestra próxima Miss Perú No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar la campanita de notificación ¡Chao! Cuídense y muchas gracias por todo su cariño y apoyo Vídeos Juventus Vídeos Pérez Vídeos Pérez Gracias por ver el video.